Y una vez más, el orgullo bichocano, con el ritmo y sabor del tecolotito, Sinaway. Música Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mitecolotito, ay que bonito este son. Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonito este son. Jovencitos y muchachas, vengan a bailar conmigo, este mitecolotito, ay que bonito este son. Jovencitos y muchachas, no se descompongan tanto, sigan bailando este ritmo, ay que bonito este son. Música Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos, Dios es valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Pida que tú quieres que vivamos con el único fin de llevar el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis, queremos pedirte humildemente, que ha llegado el momento del último e inevitable jaripeo, cuando nuestras piernas con todo y espuelas aflojen, y nuestras manos no soportan en el predal, el chicoteo del último reparo, cuando la gente, la banda y el animador caen. Y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de trunfo y gloria para nosotros, y nos sigas. Fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu punta, la dada por buena, el aplauso fuerte, a ver. Música 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 ¡Esto es el lugar! ¡Es el solo llanto! ¡Ella es el liderazgo histórico! ¡Y el Estado! ¡Se juega el pueblo! ¡Aquí más que disfruta! ¡Pero la vida! ¡Eres la puta puta! ¡A los perros de la vida! ¡Lunas! ¡Están en salida! ¡Vaya, vayas en el momento! ¡Se fue! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!